Hola, soy Antonio, bienvenidos a mi canal Un Jardín en el Ático. Esta semana vamos a hacer un trasplante de este helecho que tengo aquí, que es un Asplenium, un Asplenium nidus, o nido de ave, que bueno, ahora no está pasando por su mejor momento, aunque ha sido espectacular y ha estado muy bonito, luego intentaré ponernos alguna foto antigua de cómo estaba antiguamente. Ahora está pues que entre que tenemos mucho frío y sobre todo que cuando hicimos la reforma de la terraza la gente que estaba trabajando lo quemó realmente, ¿no? O sea, como utilizaban sopletes y cosas así, pues al final terminaron quemándolo y bueno, pues no está muy bien, aunque está recuperando, porque lo que os digo, ¿eh? Mirar por aquí por el centro este tipo de hoja y sobre todo que aquí dentro, que es donde en un nido de ave, donde vamos a ver que está bien, que goza de buena salud, es mirando en el centro y viendo que tiene nacimientos. De hecho, espero que se recoja por ahí, tiene nacimientos y está bien, ¿de acuerdo? Aparte también que vamos a volver a la misma historia de siempre, que este tipo de lechos tienen de normal alguna hojita tocada, sobre todo si están en exterior, como yo lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que os quería hacer era cambiarlo, porque sobre todo, bueno, mirar esta tierra. Esta tierra está ya bastante agotada, aunque es un tipo de lecho que son epífitos, los que viven en árboles y sobre ramas y todo eso. Entonces, no necesitan tampoco una tierra muy rica o cantidades de tierra exageradas. Pero sí que es verdad que llevan muchos años aquí y sobre todo la fibra de coco que va reteniendo toda la tierra se ha ido ya deteriorando muchísimo. Entonces, pues vamos a aprovechar para cambiarlo, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo por aquí y vamos a empezar a preparar. Simplemente lo vamos a cambiar a otra cestita de estas de aquí, que básicamente tiene el mismo tamaño que la anterior. Yo creo que, no, incluso, mira, incluso es un poquito más pequeña, ¿vale? Es más pequeña que la anterior. Pero bueno, nos da lo mismo porque ya os digo que es una planta que ya está con un desarrollo que no va a hacer mucho más en cuanto a tronco. Pero, vale, pues, bueno, tenía, mira, para mostraros, tenía antes otro tipo de esto, esto es fibra de coco, ¿de acuerdo? Pero, bueno, estáis oyendo muchos cohetes y todo eso porque estamos en fallas y ya está la gente tirando cohetes, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues es lo que hay en estas fechas aquí en Valencia. Y, bueno, pues lo que os decía, que sobre este tipo de material a mí me gusta mucho cómo funciona y todo eso, pero es un material que pasado dos, tres años se deteriora y tienes que cambiarlo por otro nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues mirad, lo podemos o bien comprar ya así con la forma de las cestas o, como en este caso, mirad, esto es una lámina, se vende como en trozos de tela así grandes de fibra de coco tejida ya. Y, bueno, pues mirad, tú y aquí puedes ir cortando y ir montando la historia. De hecho, vamos a empezar a cortar por aquí. Y, bueno, tengo estas tijeras que podría, la verdad, que haber cogido otras mucho mejor que estas, ¿no? Porque estas son un poquito demasiado pequeñas para lo que estamos haciendo. Pero, bueno, así vamos. Es lo que hay ahora mismo. Bueno, yo voy a hacer esta plantación así en... como os estaba diciendo, ¿no? Voy a hacer esa plantación en una cesta, pero también este tipo de helechos se prestan muy bien para... Al final lo voy a romper así con la mano porque si no vamos a estar mucho tiempo. Este tipo de helechos también se prestan a plantarlos en troncos o entre otro tipo de sitios así, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto más o menos quedaría así, ¿vale? Lo íbamos acomodando así sobre esta zona y nos quedaría de esta manera, ¿de acuerdo? No importa que se nos caiga por aquí un poquito de tela porque es que incluso te va a venir bien para... Incluso te va a venir bien para cubrir un poquito la estructura metálica, ¿de acuerdo? Yo lo único que quiero con esto es que la tierra se retenga un poquito más y no como ahora, que me da muchos problemas a la hora de regar porque riego y ya va cayendo todo de golpe, ¿de acuerdo? Entonces así me va a funcionar mejor. Y, bueno, os quería presentar lo que os estaba diciendo. Aquí le ha caído un poquito. Mirad, esto, por ejemplo, tengo otro que es un cuerno de estos de alce que también está aquí criado fuera en el exterior y la verdad que está súper bonito. Y también está en una cesta pero este todavía tiene un tamaño muy manejable y no se está deteriorando tanto todavía esto. Pero es aquel que vamos a cambiar y estaba bastante deteriorado y necesitaba un cambio de maceta. Bueno, lo que os quería mostrar es que los podemos montar sobre este tipo de cestitas ya metálicas o sobre alguna cosa mucho más chula como este tronco. Mirad, este tronco, esto es un de alcornope, ¿de acuerdo? Mirad, es... Por aquí es hueco, ¿no? Y, bueno, la verdad que las plantas sobre estos quedan muy bien. Lo que pasa es que con este tan grande no me atrevo a meterlo aquí porque va a quedar demasiado apretado. Pero mirad, es... Bueno, este que es más pequeñito sí que lo podríamos adaptar aquí dentro y ya, bueno, pues mirad la planta qué chula quedaría, ¿no? Sobre este tipo de cosas sustituyendo la cesta e introduciéndolo aquí en este hueco que tiene, ¿de acuerdo? En este huequito que tiene aquí. Evidentemente tendríamos que taponar uno de las partes de abajo que lo podemos tapar con esta tela de... con esta tela de fibra de coco o con cualquier otra cosa, ¿no? Para que nos retenga la tierra. Pero bueno, con plantas más pequeñas aquí funcionaría muy bien. O bueno, esto también es otra variedad también de Asplenium nidus pero bueno, es otra variedad que tiene una hojita más pequeña también funcionarían muy bien. Son plantas más pequeñas y las puedo sacar de aquí y podrían funcionar. Aparte de que también podemos aquí hacer crecer alguna otra planta y la verdad que quedarían bastante chulos. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que vamos a hacer hoy que era este tema de aquí. Bueno, voy a bajar estos de aquí y... ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es sacar el helecho... ¡Guay! Se me ha enredado aquí un poquito... Bueno, ahí estamos. Sacar el helecho de donde estaba metido, ¿de acuerdo? Simplemente... Bueno, vais a ver... Esto sale... Estáis viendo al levantar cómo toda la tierra está tan agotada que mirad... De hecho, mirad... Tenía aquí el plastiquito porque estas macetas que nos venden muchas veces con ese tipo de fibra de coco ya puesta normalmente a veces llevan un plástico entre medias, ¿no? Y este lo llevaba. Bueno, podéis ver la raíz que tampoco ha desarrollado una barbaridad de raíz porque os digo que es una planta que no desarrolla mucha raíz pero sí veis que empieza ya a desarrollar un tronco, ¿no? Es por aquí el resto de frondes y todo eso que tiene y el tronquito que va desarrollando. Realmente cuando nos mantenemos en este tipo de macetas al final se te produce como una especie de bonsai de la planta, ¿no? Se va quedando pequeña, más tal... Aunque ya os digo, como son epífitos no afecta mucho el hecho de no tener. Pero ya os digo, la tierra al estar ya tan gastada y todo eso mirad que no... O sea, das un golpe y cae toda, ¿no? O sea, no nos retiene, nos retiene agua sobre todo que es el problema a la hora de cuidarlo porque este tipo de lechos que están así al final tenemos que regarlo sí o sí por inmersión porque conforme vas echando agua por arriba la puedes perder y ni siquiera te coge la historia, ¿vale? Bueno, pues simplemente como lo voy a encajar aquí una vez que lo tengo dentro espero que se aprecie bien estoy rompiendo la tierra voy a respetar el crecimiento que tenía esta planta esta planta no estaba centrada estaba hacia un lado y ahora tiene muchos años como para poder ponerla exactamente en el centro de la maceta aparte que no me viene tampoco bien ponerla en el centro de la maceta porque cuando la cuelgue por su peso va a caer así un poquito y la ves un poco como más de frente, ¿de acuerdo? Y bueno, ya es de lo que se trata bueno, pues estoy aquí rompiendo un poquito la maceta la maceta la tierra el cepellón lo voy a poner hacia acá esto al ser nuevo ya me hace un efecto de retención mucho mejor y ahora me voy a dedicar simplemente a rellenar la zona, ¿de acuerdo? no se caiga a ver si se me va a quedar más o menos ok bueno ¿con qué lo voy a rellenar? lo voy a rellenar con turba pero sí que es verdad que a esta turba le he adiccionado un poquito de musgo spasmon ¿vale? porque eso en este tipo de lechos lo que nos va a hacer es que retenga más la humedad y esto quiere un poquito de humedad ¿de acuerdo? así que con esto voy a ir rellenando alrededor ahora en este periodo crítico donde se ha producido ya el cambio de la de maceta y todo eso tengo que vigilar bastante el tema del riego ¿vale? no puedo permitirme ahora mismo que esto se seque demasiado ¿de acuerdo? de hecho cuando terminemos de regarlo lo voy a regar por inmersión lo meteré posiblemente en un cacharrito o en una zafa como esta donde lo voy a meter y lo voy a mantener hasta que la tierra deje de echar burbujitas ¿de acuerdo? y ya está así más o menos lo vamos a mantener como esto es una planta que va a requerir ya os digo bastante húmedad voy a apretar ahí un poquito básicamente nos va a quedar así a lo mejor lo que sí hago luego es plantar en toda esta zonita de aquí un poco de soleirolia esperad que os la voy a mostrar ahora mismo la soleirolia que la tengo por aquí al lado que no cae más no la vamos a poner aquí es lo que os digo que al final es una planta que pesa ya tanto que se va venciendo vengo enseguida que os voy a traer la soleirolia aquí está la soleirolia que sabéis que la había cultivado en estas tarrinitas que me estaba viniendo súper bien me estaba están creciendo muy bien entonces pues eso como la soleirolia necesita humedad y esta planta también pues posiblemente intente plantar un poquito por aquí para que esto se vaya cubriendo con esto ¿de acuerdo? con lo cual vamos a conseguir un efecto bastante chulo la verdad nada no lo voy a plantar ahora mismo porque antes ya os digo que tengo que regarlo y una vez que la tierra ya esté húmeda posiblemente en un par de días o así haga lo que os digo el intento de plantación de esto ¿de acuerdo? pero bueno yo ya os lo iré mostrando cómo va todo esto evolucionando otra cosa también que os quería decir de todo esto a ver aquí bueno ya veis como se había degradado ya todo ¿no? ya esto ya no tenía más arreglo el tema lleva esta cadenita que bueno pues me cuesta bastante trabajo quitarla porque lleva esto el ideal serían que tuvieran este tipo de gancho este tipo de gancho también en esta zona de aquí ¿vale? y no así porque a la hora de bajarlos y todo eso la verdad que cuesta bastante y ahora porque no tengo peso pero si tienes peso con la maceta o está mojada la verdad que es bastante problemático bueno pues esto iría simplemente lo vamos a poner por aquí lo cogeríamos aquí a los bordes de maceta este tipo de lechos tampoco recone luego por cierto ningún exceso de yo casi que no lo sabono lo sabono un poquito hacia primavera por ahí pero no es una planta que yo abone mucho porque ya os digo que por su naturaleza que vive sobre árboles y todo eso no necesita aportaciones excesivas de abono eso sí riego no podemos despliegar más con ellos y bueno también es importante que tengan a ver que tengan pues eso una posición en un poquito en sombra ¿de acuerdo? toleran luz toleran sol ¿vale? un poquito de sol pero dentro de unos límites de hecho este aguanta algo de sol aguantado sol sin problema menos lo que ya no aguantó fue cuando cuando me lo quemaron al hacerlo de la terraza pero bueno ahora sí está en proceso de recuperación y bueno yo creo que va a aguantar bastante bien bueno pues ya quedaría así ¿de acuerdo? bueno esto podría a lo mejor centrarlo un poquito más pero bueno ya lo que os digo yo ahora como lo voy a colgar así en una ventana donde estaba normalmente él ya empezará a inclinarse hacia acá buscando la otra zona de luz ¿no? de hecho voy a ver si os lo pongo por aquí donde iría más o menos iría por aquí plantado ¿de acuerdo? ahora mismo está súper forzado por la posición que tiene pero bueno su función es que al final terminará aquí en esta zona ¿de acuerdo? era simplemente para mostraros dónde va a ir ¿no? pero bueno lo vamos a devolver otra vez a su sitio porque ya os digo que ahora lo que le hace falta es pues eso regarlo bastante en profundidad porque bueno pues eso que tiene que seguir recuperando ahora también es verdad que hemos tenido mucho frío aquí que hacía mucho tiempo que yo no recordaba así tanto frío ¿no? entonces bueno pues también está todo un poquito que se resiente de todo este tipo de cosas ¿de acuerdo? y bueno pues vaya seguimos con los poetes y bueno pues nada esto es en un principio lo que os iba a presentar y si os quiero hacer una pequeñita actualización ¿no os acordáis cuando plantamos las pasifloras y todo eso ¿verdad? bueno pues mirar ahora mismo que aquí ya que se lleva todo la tal todo el día dándole ya la luz y todo eso veis que ha condensado un mogollón de humedad y bueno pues os lo voy a abrir para que lo vean para que lo vean ¿vale? tiene bastante buen aspecto ¿vale? aún así yo no creo que vayan a agarrar todos los tallitos de pasiflora pero algunos de ellos yo creo que sí de hecho es que no tiene mal aspecto incluso porque no me di cuenta pero cogí alguno que ya tenía formación de capullos por aquí y ni si le han caído pero vamos no creo que vaya a aguantar ¿no? pero bueno en fin en un principio ya la veis ¿no? está más o menos fuerte está más o menos bien y nada pues esto para que veáis las actualizaciones de cómo van todas estas cosas lo voy a dejar por aquí y nada pues esto es lo que os quería presentar esta semana era un poco eso ¿no? este cambio de maceta de estos helechos y nada que pues lo que os digo todas las semanas que le deis a me gusta si os ha gustado si tenéis cualquier pregunta o cualquier sugerencia me la hacéis e intentaré contestaros a todos como siempre hago y nada lo que os digo todas las semanas que os suscribáis que necesitamos ser más gente todavía en el canal y nada que muchas gracias a todo el mundo de verdad porque ya estamos casi que cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado y todo eso y bueno y es gracias a vosotros evidentemente pues nada pues lo dicho nos vemos la semana que viene chao hasta luego